... Vivimos cada vez más años, pero también sufrimos más patologías crónicas. Esta semana hablamos de dos de ellas, el asma y la diabetes, y del trabajo que realiza la enfermería con las personas que las padecen para que estos se conviertan en pacientes activos. Además, conocemos a los galardonados este año por su trabajo en el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. 65 municipios de la provincia de Valencia han sido los que este año han recorrido los profesionales del Departamento Hospital General en la conocida como Ruta de la Salud. El objetivo es acercar la salud a la población y que ésta conozca cómo se encuentra. Mantenerse activo tras la jubilación es el objetivo de las jornadas organizadas cada año por la Asociación de Jubilados de Enfermería de Castellón. En esta ocasión se han abordado temas como cómo prevenir la soledad. El 13º Premio CECOVA en Investigación en Enfermería ya tiene galardonados. Se dieron a conocer en el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana que se celebró en Alicante. En un momento os contamos qué trabajos han obtenido los tres premios. El asma es la enfermedad crónica más común en la infancia. Desde 2006 la consulta de pediatría del Centro de Salud de La Iliana en Valencia atiende, controla y diagnostica a los niños con esta patología. En la Comunidad Valenciana, de hecho, la prevalencia del asma en la población pediátrica es del 10%. Cristina y su hijo acuden hoy a revisión en la consulta de asma. Lo hacen en su centro de salud, con su enfermera y su pediatra de siempre. Venimos desde que nací porque ella es muy propensa a tener bronquiolitis. ¿Qué tos? Sí, que toses. ¿Y qué te pones para la tos? ¿Te estás poniendo? El diagnóstico del asma es clínico, la exploración y luego la prueba diagnóstica de elección es la espirometría. Esta la hacemos aquí, también hacemos el óxido nítrico exhalado y luego pruebas de alergia. Diez de cada cien niños en la Comunidad Valenciana tienen asma. La espirometría es la principal prueba de diagnóstico ante un posible caso de asma. Aquí la medición se hace jugando. Sopla fuerte, sopla, sopla solo, sopla, 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 sopla y cuando no tengo más, saco el tubo de la boca. Hacemos educación en cuanto que ellos siguen tomando un tratamiento, haciendo un tratamiento, entonces cada vez que vienen vemos a ver si lo están haciendo bien, si realmente ellos toman el inhalador como toca, si lo están, vamos, si han asimilado todo lo que les vamos enseñando. Se trata de dar tranquilidad al niño y que éste se vaya convirtiendo en paciente activo. El calendario nos recuerda que el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Según la OMS existen unas 347 millones de personas que padecen esta patología. En la Comunidad Valenciana afecta en torno al 14% de la población. Hablamos con Teresa María, enfermera experta en diabetes y con ella abordamos cómo informar y formar a los pacientes con esta patología. Miguel acude a esta consulta a controlar su diabetes. Fue en 2013 cuando le llegó la noticia. Para entonces la enfermedad ya había hecho su camino. La diabetes me ha hecho ya los daños que no se esperan. Me ha afectado un poco al tema del riñón, la próstata y la vejiga del rinco. Ha aprendido rápido a convivir con la diabetes. Con los 80 gramos de pan para el azúcar, los paseos matutinos y los caramelos de azúcar por si acaso aparece la hipoglucemia. Otra vez, ayer también tuvo 67. Sí. Bueno, pues hay que tomarse el sobrecito de glucosa. Teresa revisa esta hoja donde Miguel apunta cada día sus índices de azúcar. Ella es su educadora. El hecho de la educación es que es fundamental, porque los pacientes no pueden venir todos los días. ¿Ahora qué hago? No, tienes que enseñarles. Lo que pasa es que efectivamente educar es difícil. Es difícil porque te encuentras a personas de muy diferentes categorías, de muy diferentes clases, de muy diferentes culturas. Acuérdese que lo del lavado de manos es muy importante. Sí, sí, lo hago siempre. Que puede salir un error. Las consultas te ayudan, te orientan mucho. Según las enfermeras educadoras, un mayor contacto con los médicos de atención primaria es una de las claves en la lucha contra una enfermedad que solo en la comunidad valenciana afecta a un 14% de la población. Sin duda, la mejor forma de controlar una enfermedad crónica es estar diagnosticado y formado. La Ruta de la Salud contribuye a ello. De hecho, enfermeras médicos y otros profesionales del Departamento del Hospital General de Valencia han recorrido más de 65 municipios de la provincia. Han dado charlas y han hecho una serie de pruebas que han permitido a los vecinos de los municipios en los que han estado conocer su estado de salud. A més de las charades informativas, la Ruta de la Salud también inclou una especie de circuit mèdic on los vecinos pueden hacerse toda una serie de pruebas para saber cuál es su estado de salud. Los vecinos van pasando por diferentes estantes donde las enfermeras y los metgues les hacen diferentes tipos de pruebas. El 90% de los pacientes que aquí atendemos suelen ser mujeres de 55 hasta 75 o 80 años. Aproximadamente un 15% de las personas que pasaron tuvieron resultados que sugerían alguna patología. Els veïns coneixen quin és el seu índex de massa corporal, quin percentatge de greix tenen i fins i tot quin risc de patir trencaments. Pues me parece muy bien porque es una cosa curiosa y al mismo tiempo sabemos lo que tienen que menjar, lo que no tienen que menjar, este ejercicio. A veces vas a la ambulancia y te tienen pero que van a 3.000 y eso es recomendable, la verdad, porque nos lo han dicho y nos hemos apuntado, es que han podido. L'any passat, en la seva primera edició van recórrer 30 municipis de la província i enguany han augmentat el programa arribant a 65 pobles i ciutats. Ya son 10 las ediciones en las que la Asociación de Jubilados y Pensionistas San Juan de Dios de Castellón celebra las Jornadas de Salud y Bienestar en los Mayores. En esta ocasión la cita ha abordado temas tan interesantes como la donación de órganos o cómo prevenir la soledad en las personas mayores. Su presidenta, Pilar Alayeto, dio la bienvenida a los asistentes y les invitó a participar de las ponencias que también versaron sobre la actividad social y cultural más allá de la jubilación o la historia de la televisión. Entre el público, la mayoría profesionales retiradas, descubrimos que por mucho que pasen los años, un trabajo tan vocacional como la enfermería nunca se abandona. Este verano, estando en la playa, estoy tomando una horchata y de pronto me quedo así fija, fija, mirando a un señor que se está tomando otra y me dicen, pero ¿qué estás haciendo? Digo, vaya vena para un drú. Además, cuando se hace también por vocación, ves algo y dices, no, no es nada, no te toques, desinfectalo, no, tápalo. La Asociación de Enfermería Comunitaria se ha mostrado contraria a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno Central del decreto que devolvía la sanidad universal a la Comunidad Valenciana. Con esta noticia, iniciamos el bloque de breves. La AEC se opone a dejar sin el derecho a la salud a extranjeros en situación irregular. Recuerda que si la jurisdicción impide a las enfermeras cuidar a los pacientes inmigrantes en los centros sanitarios, lo harán en la calle porque por su ética profesional y código deontológico, nunca negarán la asistencia sanitaria y cuidados a quienes lo necesiten. Como ya ocurría en los días 24 y 25 de octubre, los colegios de enfermería de la Comunidad Valenciana proporcionarán transporte gratuito hasta Madrid, donde se celebrará la última convocatoria del examen de acceso a la especialidad de enfermería pediátrica. Esta tendrá lugar el 22 de noviembre. Cada colegio provincial ha establecido sus horarios de desplazamiento. Para conocerlos, pida información al colegio que te corresponda. El próximo 27 de noviembre tendrá lugar la sexta Gala de la Salud de Alicante organizada por la Unión Profesional Sanitaria, AUSANA. En el transcurso del acto se hará entrega de 19 premios, algunos de los cuales a propuesta del Colegio de Enfermería de Alicante. El acto comenzará a las 19 horas en el Auditorio de la Diputación de Alicante. Respecto al decreto de prescripción enfermera aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de octubre, el Sindicato de Enfermería Satche ha incidido en la necesidad de que la ciudadanía sea también consciente de lo que supone esta norma para el funcionamiento de la sanidad. Y ha puesto algunos ejemplos. Cuando el enfermero vaya al domicilio y vea que esa úlcera se ha infectado, tendrá que decir, pues mira, ahora va usted al médico. Que el médico venga a la casa, que valore, que me diga qué medicamento puedo poner o qué protocolo puedo utilizar. Y además ese médico va a tener que hacer un seguimiento de esta cura, con lo cual va a tener que venir cada día, cada dos días, lo que se establezca. Vamos a salir perjudicados las enfermeras, porque ha sido un retroceso en nuestra profesión de muchas décadas. Va a salir perjudicado el médico, que se le va a incrementar su trabajo habitual y diario. Van a salir perjudicados sobre todo los usuarios. Que va a ver que la agilidad en muchos de sus tratamientos se va a lentecer. La enfermería hematológica tiene muchos campos de desarrollo. Todos ellos se han presentado en el XX Congreso Nacional celebrado en Valencia. Desde la extracción o transfusión de sangre hasta técnicas más novedosas relacionadas con los usos del cordón umbilical. Así se han puesto en común prácticas, técnicas o procedimientos de enfermería hematológica. Un campo actualmente sin especialidad, pero para la que es muy necesaria la formación en procedimientos y avances en la materia. Tenemos una profesión que constantemente tiene que estar adaptándose a las necesidades del paciente, a las necesidades de la familia y a las necesidades de la sociedad y la evolución científica. Por tanto, para dar respuesta adecuada a todo eso, requerimos de una formación constante, continua. La utilidad de las células madre existentes en las unidades de sangre de cordón umbilical y la utilidad que tiene el donarlas para el tratamiento de numerosas enfermedades, sea leucemia, síndromes mielodisplásicos, linfoma de Hodgkin o Hodgkin, hemoglobinopatías, diversas anemias, etc. De la Red Alicantina de Familias de Acogida a Refugiados, ya os hemos hablado en otras ocasiones, ahora quieren establecer un punto de ayuda sanitaria en Calés, al norte de Francia. Pero para ello necesitan enfermeras y médicos voluntarios para atender a los refugiados que durante todos estos días están llegando a esta ciudad francesa. El día que llegamos, atendieron, tuvieron que reanimar a un niño de dos años por hipotermia, al día siguiente a una mujer embarazada, y bueno, si no fuera por la, sobre todo la colaboración ciudadana, más que gubernamental, esas personas estarían pasando bastante frío. Desde Rafar se les proporcionó alimentos. No queremos que sea un gran proyecto, pero sí que queremos que de forma puntual vaya gente de una forma continuada, y bueno, pues si ahora puede ir un enfermero y un médico, y a la semana siguiente puede ir a un abogado, y luego puede estar allí alguien que se encargue de tal, entonces tener un punto constante, y de aquí movilizar o canalizar esa solidaridad que pueda tener la ciudadanía de Alicante. Destacar el papel protagonista de las enfermeras en el ámbito de la salud, bajo el lema El Liderazgo de la Enfermería en la Sociedad de los Cuidados, CECOBA, ha celebrado este año el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Una jornada lúdica y a la vez reivindicativa, en la que además se ha galardonado el trabajo de algunas enfermeras en diferentes ámbitos de la profesión. Liderazgo, como el asumido por Belén Esteban, homenajeada por su carrera dedicada a mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables dentro y fuera del país. Reconocimiento también para José Ramón Martínez Riera, Andrés Climén y Elena García por su intervención comunitaria en Kenia. Y era labor profesional de Salvador de Haro, una vida dedicada a escuchar y atender al paciente más frágil en la UCI, en la unidad de hospitalización a domicilio y desde el centro de salud donde trabaja en la actualidad. Y cuando iba a domicilio a ver pacientes con enfermedades muy complejas, difíciles, me animaba el hecho de estar ahí a su lado, escucharlo, observarlo. Jornada de celebración para las enfermeras colegiadas que cumplen sus bodas de plata. Y para los profesionales que cumplen 50 años en su profesión. Y reconocimiento para una vida de trabajo al enfermero Luis Lozano López, que con 89 años es el colegiado más longevo de la provincia de Alicante. Remedios Yáñez, única enfermera miembro de las Cortes Valencianas, es la colegiada de honor por su compromiso profesional, su vocación y por ser un ejemplo de enfermera líder comprometida. En el acto se entregaron también los galardones de investigación en enfermería del decimotercer premio CECOBA. Gala Navarro estuvo con ellos. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana también ha hecho entrega de sus premios de investigación en enfermería. El primer premio ha sido otorgado a Ana Isabel Moncho. El segundo premio al trabajo compartido entre María Teresa Murillo, Laura Vaquero y Marcelino Pérez. Y el tercer premio ha recaído en Jordi Capdiure. Y en la décima edición de los premios Best in Class, la Comunidad Valenciana obtuvo 10 galardones, cinco de ellos para el Hospital La Fe de Valencia. El Hospital La Ribera y el Centro de Salud Fuensanta fueron otros dos de los galardones como Mejor Centro Hospitalario y Mejor Centro de Salud, respectivamente. Enhorabuena a todas y a todos. Volvemos el próximo viernes con un nuevo resumen de la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Os dejamos con las imágenes de quienes han obtenido un reconocimiento por los 25 años como colegiados en el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana de este año 2015. Pasad una feliz semana. Adiós. Un saludo. Un saludo.